¿Cómo andaría de loco por ti? ¿Cómo andaría? Y hasta los versos de amor te escribí por esos días. Como el desviento a mi mente ilusa, que esa faceta. Porque resulta que tú no eres musa, ni yo poeta. Te equivocaste y luciste a mi lado, tu interscendencia. Cuando me hallaba del último grado, era inconsciencia. Y de mi locura detenerte en mis brazos, toda una semana. Hoy que estoy consciente, nada más de verte, se me van las ganas. ¡Gracias!